Existe un desempleo abierto de un 12% en Nicaragua y un 70% de subempleo, asegura el economista Luis Murillo, quien describe lo que representa en cuanto a la recesión económica del país. El desempleo a nivel general tiene un porcentaje de más o menos el 12% de desempleo abierto y un 65-70% de subempleo. En el caso de la zona franca, hace un par de semanas se perdieron 3.000 empleos, posiblemente ahorita se pierdan 6.000 empleos más y eso es el impacto negativo del 30-40% de contracción en el sector. Eso puede ser a dos cosas fundamentalmente. Una recesión a nivel mundial, que según el Banco Mundial está en 5,7%, y una recesión mucho más alta en el mercado que absorbe la mayor parte de la manquilla nitragüense, que es Estados Unidos. Según el reporte del Banco Mundial, este año Estados Unidos va a tener una contracción del 9,1%. Eso disminuye la demanda y va a hacer perder, como muy bien lo dice el reporte, cerca de 250-300 millones de dólares en exportaciones de maquilas. Al contraerse la demanda, lógicamente tampoco hay mucha demanda de mano de obra y la que estaba empleada es de pedida a una parte. Los gobiernos se han acomodado para absorber mercado laboral en el empleo informal, las remesas y en las maquilas. Por tanto, la crisis se agudiza en estos dos años y medio, dijo Luis Murillo. El problema es que los diferentes gobiernos, no solo este, han sido irresponsables y prácticamente se han acomodado para absorber mercado laboral en dos o tres cosas. Uno, la economía informal. Dos, la fuente de la maquilas. Y tres, el flujo de remesas. Solo el flujo de remesas llegó a significar casi el 11% del PIB. La maquila, en el mejor de los casos, llegó a representar casi 2.800 o 2.850 millones de dólares. La economía entró en una recesión y lógicamente el sector se ha venido siendo afectado. Incluso hay algo a favor del sector de maquila que ahorita creo que se va a revertir. Para Noticias 12, Castalia Zapata.